La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa sesionó, pero esta vez fuera del Palacio Legislativo, para recibir en las instalaciones del Colegio Padre Arrupe la rendición de cuentas por parte de esta fundación española. Y sí se dio dinero para ONG, pero que sabemos ONG que son comprometidas con los salvadoreños. Y otorgamos unos fondos a la Fundación Padre Arrupe, que es la que dirige y mantiene el Colegio Padre Arrupe, donde muchos niños con necesidades sociales vienen a recibir educación de primer nivel, de nivel europeo. Aquí salen con títulos europeos. Y en una plática con la Presidenta de la Fundación, Padre Arrupe, Doña Aurora Salazar, llegamos a un acuerdo que sería bueno para el país que ellos dieran y declararan cómo han usado los fondos que se les otorgó el gobierno, pero en beneficio de los niños. Nunca había pasado que una organización rindiera cuenta de esos fondos, nunca. Ya llevo 30 años viendo cómo este proyecto crece. Según la directora de la Fundación Padre Arrupe, esta organización busca el desarrollo educativo y que jóvenes y niños tengan acceso a una educación de calidad independientemente de su estatus económico. Dar la transparencia y la fiabilidad con la que usamos esos fondos que el gobierno de la República nos ha dado para poder pagar educación de alta calidad a la gente que lo necesita. Para la familia Salazar Simpson es impensable que el talento se desperdicie simplemente porque no hay recursos para poder acceder a la educación. Cualquier niño que quiera educarse y que quiera tener una alta educación que le permita desarrollarse y tener un futuro para cambiar su país, para hacer de su vida una cosa mejor, cuenta con la Fundación Padre Arrupe y Soyapango es el mejor sitio para poder hacerlo. Muchos egresados de Soyapango y puedo decir con enorme orgullo y satisfacción que son un ejemplo de trabajo, de esfuerzo y de que como cualquiera con los métodos adecuados puede lograr las más altas calificaciones. Alrededor de 534 mil dólares anuales fueron asignados a esta fundación para que sean ejecutados en diferentes proyectos que incluyen becas para estudios europeos. Con imágenes de Cristian Jiménez, Sugei Flores, TVM El Salvador.